La delegación de San Luis Potosí en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, rebasará las acciones realizadas en materia de vivienda respecto al año pasado, expresó el delegado de la dependencia Alfredo Hernández Peri. Puntualizó que se tiene previsto que al cierre de 2014 se logre cubrir un total de 55 municipios, lo que significa una cobertura casi en su totalidad del Estado en materia de vivienda digna y para lo cual se tiene contemplada la realización de 8.000 acciones con una inversión tripartita entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Con la finalidad de continuar con las líneas de trabajo enfocadas a impulsar acciones de calidad en las instituciones educativas de nivel medio superior, Manuel Fermín Villarrubio, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Presidente del Polo Académico San Luis Potosí, dio la bienvenida a los directivos y representantes de las 14 instituciones que integran dicha asociación civil. Villarrubio expresó la importancia de consolidar al organismo para que se reconozca nacional e internacionalmente al Estado como centro de excelencia educativa, de vinculación y colaboración con los sectores productivos. Y con el objetivo de proteger y restaurar el patrimonio histórico que posee la zona altiplano del Estado de San Luis Potosí, este 10 de septiembre se realizó la inspección en el municipio de Salinas de Hidalgo por parte del Área de Monumentos Históricos del INA en San Luis Potosí, encabezados por su delegado federal, Juan Carlos Machinena Morales, acompañados por Salvador Hernández Gallegos, presidente municipal de dicho lugar, y del diputado Juan José Jober Navarro. Durante esta inspección se realizó un recorrido en la ex hacienda de punteros que se localiza a pocos kilómetros de la cabecera municipal. Debido a su antigüedad, su arquitectura y su importancia, la vuelven un referente en la historia del municipio de Salinas, por lo cual se busca una restauración y rehabilitación del sitio para el disfrute de todos los potosinos, por lo que se realizó una valoración y análisis de las condiciones que posee este inmueble para detectar y valorar la situación en que se encuentra y con base a esto se vieron los diferentes usos de actividades que pudiera albergar esta hacienda como un lugar de uso cultural o turístico. Todo esto con el objetivo que traerá un beneficio a la población de Salinas de Hidalgo.